Gracias por compartir esos jueguitos y es que definitivamente los avances de nuestros hijos es el orgullo eterno de todos nosotros como papás. Muchas gracias. Y bueno, y ahora sí, vamos a hablar de un tema que es muy importante y es el cuidado de los dientes de nuestros hijos. La parte de la boca, la zona bucal, es tan importante que uno puede hasta prevenir enfermedades, pero por eso invitamos a la doctora odontóloga pediatra Adriana Vargas, ella es de Pediaclinic y hoy está aquí compartiendo con nosotros de esta información que es súper importante. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, doctora, primero que todo, ¿a partir de qué edad comienza uno tal vez visitar al odontopediatra? Ok, la recomendación es entre que sale el primer diente y el año de edad. Y esto sobre todo porque en el momento que sale el primer diente ya se puede dar la enfermedad de caries dental y es importante implementar medidas de higiene oral, o sea, empezar cepillado desde que sale el primer diente. Ok. Ok, ahora que estaba mencionando eso de la enfermedad, a veces de pronto podemos verle una manchita blanca en el diente a nuestro bebé o a nuestro hijo. ¿Eso puede ser signo de enfermedad? Sí, eso puede ser signo de enfermedad y no toda mancha blanca en un diente es enfermedad, pero sí puede ser y sobre todo la mancha blanca que aparece después de que el diente ya ha salido. Entonces, esa mancha blanca puede ser caries dental. Lo que pasa es que normalmente el término caries dental se ha usado pensando solamente en un hueco, en un punto negro en un diente, pero la caries dental es muchísimo más allá que eso. Es una enfermedad que se da por la pérdida del equilibrio natural que tiene que haber en la boca del bebé. O sea, que si uno ve esa mínima manchita blanca de una vez ir al doctor. Es importante consultar para descartar y para recibir la información correcta, porque la mancha blanca es el primer signo de la enfermedad. Entonces, si lo logramos detener y detectar a tiempo, podemos prevenir que evolucione a lo que normalmente conocemos como caries dental, que es la cavidad, ¿verdad? El hueco negro. Y así uno le cepille bien los dientitos, desde ese primer dientito que todos están expuestos a tener un tipo de enfermedad como esta. Ok, todos estamos expuestos a tener la enfermedad porque todos, desde que tengamos dientes, haya bacterias en la boca y tengamos, consumamos azúcar y carbohidratos, estamos expuestos. Pero el cepillado dental y el hilo dental, en caso de ser necesario, es la vacuna para prevenir la enfermedad. O sea que lo más importante es realizar un adecuado cepillado de dientes. Ok, y doctora, probablemente dirán algunos papás, no, no, pero ese dientito ahorita se le cae, entonces ya se le cae la carie. ¿Eso es verdadero o más bien puede ser contraproducente? No, eso es contraproducente y es falso, porque el diente tiene vida, el diente, en la parte interna hay un nervio. Y si esa lesión que inicia, como una mancha blanca, no la detectamos a tiempo y progresa y se vuelve una cavidad, entonces esa cavidad va progresando hacia la parte interior del diente y llega y toca el nervio del diente, que es donde está la vida, entonces el niño puede empezar con dolor y además de dolor puede tener un foco de infección y eso puede generar y exponer al niño a tratamientos curativos, que son en los primeros tres años de vida, bueno, a toda edad no es bonito eso, ¿verdad? Pero en los primeros tres años de vida por el comportamiento de los niños, el abordaje de esos casos es bastante difícil y sufre mucho el niño y sufre mucho los padres, entonces el interés mayor que tenemos es poder prevenir la enfermedad. O sea, no podemos menospreciar esas manchitas blancas, sin duda alguna. Y ahora, doctora, pero es que cuesta muchísimo lavarle los dientes a los más pequeñitos, ¿verdad? Es como una batalla que hay cada vez que uno va con el cepillito de dientes y la pasta. En mi caso, bueno, a Julie le encanta la pasta, ella agarra el cepillo y es más bien la batalla porque ella quiere cepillarse ella los dientes, claro, el cepillado de ella, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para poder cepillarle de la mejor manera los dientes a nuestros hijos? Ok, bueno, lo número uno es poder tener claro que es completamente normal, que en los primeros tres años de vida los niños lloren y luchen cuando se les vaya a cepillar los dientes. Y el cepillado, que el niño llore y luche durante el cepillado, no quiere decir ni que se va a traumar, ni que va a tener una actitud negativa después hacia su cuidado oral. Todo lo contrario, el niño va evolucionando y va viéndolo como algo normal en su vida. Entonces, mi recomendación número uno es que ustedes estén tranquilos, que sepan que aunque está llorando y aunque a veces hay que sostener las manitas o limitarles un poquitito el movimiento porque ellos van a luchar, hay que hacerlo. Porque es mejor hacer eso todos los días para prevenir la enfermedad que después tener que hacerlo en el consultorio para hacer curación, ¿verdad? Entonces, que estén tranquilos, que lo vean como algo normal, que no esperen que no llore, que no esperen que les guste. Si no lloran y les gusta, pues dichosos, ¿verdad? Y habrá días que sí, habrá días que no, pero lo normal es que el niño llore. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es hacerlo de una manera eficiente y eficaz, o sea, bien hecho y en corto tiempo, porque es mínimo dos veces al día, todos los días de la vida, ¿verdad? Y ser un poco de creatividad tal vez ahí. Y ya para finalizar, doctora, ¿algunas medidas para prevenir esta enfermedad rápidamente? Ok, medidas para prevenir la enfermedad en los niños desde que sale el primer diente, básicamente es cuando inicia la dentición, tratar de evitar la lactancia materna nocturna a demanda. Ok, tratar de evitar también el consumo repetitivo del chupón o el beberito con líquidos que contengan azúcar. Además también, hacer la primera visita con el odontopediatra entre que sale el primer diente y el año de edad. Y lo más importante, iniciar higiene oral. O sea, el cepillado es de las cosas más importantes desde que se asoma el diente en la boca. Y obviamente, ahora con esta nueva información que contamos, papitos, que tengan la información a tiempo y que si ven una mancha blanca, inmediatamente consultar. Bueno, ya saben, hay profesionales en la materia, así que si tienen alguna duda, pues obviamente la pueden evacuar. Ella es la doctora odontopediatra Adriana Vargas, ella es de Pediaclinic y por supuesto también fascinada en tomar cualquier consulta que usted pueda tener. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, nosotros vamos a continuar después de la pausa con más de la aventura de ser mamá y papá.